Que se diviertan y pues ya ya gracias a todos que están viendo este video y también que no pudieron venir pero de todos modos les agradezco por apoyarme. Gracias. Y saludar y pachonear, agarra la cola que a la Lola derribará, con redona de buen lado que pronto me premiarán. Y saludar y pachonear, agarra la cola que a la Lola derribará, con redona de buen lado que pronto me premiarán. Y arriba en tierra mis compas.